Así me despiertan Pilefrao En Perú Míralo que guapo Sonemán Ah, qué tal Así me despiertan He llegado a los dos millones Así que alguien me dijo Que me iba a hacer un pequeño regalo Sí, vamos a ver Pequenito Ah, ponte para acá, ponte para acá Chiquitito Dice chiquitito ¿Qué cosa va a ser chiquitito? Una comida, pero que un bistec ¿Para cuándo? Hoy no Ah, allá Bueno, acá tenemos a nuestra amiga Maike Vamos a tomar un cafecito con Maike El artista ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Que vayamos? Sí Me gustan los videos Así que voy a tratar de agarrarla un poquito de sorpresa Es Maike ¿Qué? Sí